... ...es la mañana de Federico, es radio. Seguimos ya camino de la tertulia, viene Jesús Cacho, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel San Sebastián... ...y muchísimos asuntos que debatir, pero antes con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo. Pues está muy agradable como ayer, pero empieza lógicamente a turbiarse un poco, entra en frente lluvioso por Galicia... ...y hay heladas en el norte, así que atención los conductores, porque las heladas a veces traen aparejadas zonas de niebla... ...en las zonas altas y mucho cuidado. Las temperaturas amables, como estos días atrás, un poquito más bajas, en Madrid llegaremos a 13 grados... ...la máxima Las Palmas, 23 grados, y en la mínima ya el pelotón del Pasmo, los titulares. O sea, Teruel, Soria, Cuenca y Palencia, que es un frío que pena, juntas ya están en el 1 bajo cero. A partir de aquí, seguimos hacia Bingo. O sea, aquí tenemos que llegar para Nochebuena ya en unos números aceptables para nuestra trayectoria. ¿Cuáles son esos números? Hay que llegar, como dicen los cursis, a los dos dígitos. Ya un 10 bajo cero, acepto un 9 y el IVA, ya eso está a la altura del pelotón del Pasmo. Menos sería humillante. Así que vamos a ver. Hay protocolo de anticontaminación en Madrid, de manera que se va a contaminar en los atascos. El protocolo de anticontaminación de Madrid consiste en que la alcaldesa Carmena, la alzabienes... ...alzadora de bienes, según un juzgado de Segovia, que se llevó los bienes del marido para no pagar a los empleados del marido... ...estás Carmena, pues tiene un asesor atracador, que es un atracador de un banco en Galicia... ...cuando pertenecía a un grupo terrorista gallego, y Carmena siempre es amiga de lo mejor. Entonces, no ha dado ninguna explicación, porque a una ONG de este atracador le ha dado medio millón de euros. Imagino que la ONG se llama La Ganzúa, o A Quemarropa, o algo parecido. Un atracador, condenado a cinco años de cárcel. Bueno, este es el Ayuntamiento de Madrid. En fin, así está el tiempo. Y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles todo lo que pasa y puede pasar a partir del día de hoy. El golpismo en Cataluña colocó a Falconetti en la presidencia del gobierno. Presidencia del gobierno que, al parecer, hay que distinguir de Pedro Sánchez. Porque antes hemos comentado, luego lo comentaremos en la tertulia. Cuando yo digo que Esquizo Sánchez es esquizofrénico, describo una situación médica. Pero empieza a ser ya institucional, porque ayer la Moncloa emitió un comunicado a través de un diario afín, de estos diarios comunistas de medio pelo y tal, o de pelo y medio, diciendo que el informe antiplagio que, según dijo en las Cortes, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, acreditaba que su tesis no había sido plagiada. En realidad, lo que acreditaba, según él, según el presidente del gobierno, en las Cortes, sin la representación de la soberanía nacional, no hay sitio más sagrado. Si fuera Papa, sería en el Vaticano, debajo del baldaquino de San Pedro. A ver, ¿dónde puede haber una misa más sagrada? En ningún sitio. Bueno, el sitio sagrado, por excelencia, es el presidente del gobierno hablando en las Cortes, sede de la soberanía nacional. Allí dijo que había hecho su tesis, fue cuando el doctor Sánchez, cuando Albert Rivera, ¡pum!, le puso el pico de la muleta y salió, como es un chulo, pues como un morlaco sin control. Y aseguró que la tesis era suya, que era original, que no había ningún fraude ni cosa parecida, y que había sido sobresaliente cum laude, y además que había hecho un programa antiplagio para demostrar que no había plagio. Era muy raro, porque aplicó dos, uno daba el 1% de plagio y otro daba el 13%, que son 70 páginas de plagio. O sea, solo eso ya es de cárcel. En Baviera es de cárcel. De hecho, a Rajoy le dijo, como ejemplo de lo que era luchar contra la corrupción, un ministro alemán ha dimitido porque plagió una pequeña parte de su tesis. Bueno, este la plagió entera, porque los negros, él no la ha hecho, le hicieron unos negros. Lo ha demostrado Chicote en ABC, cumplidísimamente. Le hicieron tan zarrapastrosamente, claro, es que es el problema del trabajo esclavo, que no es rentable. Lo que es rentable es pagar salarios. El trabajo esclavo al final es indolente, no funciona, se rompen las máquinas. ¿Qué pasa? Que hubo hasta un negro que copió dos veces la misma frase en la misma página. Y como no leyó su propio plagio, y Sánchez tampoco, y los del tribunal colaboraron con dos capítulos para terminar la tesis, porque es que no podía, es que no vale, es que es una nulidad. No es que sea un cero a la izquierda, es que es la izquierda a cero. Bueno, pues entonces al final no la ha repasado. Y pasaron el plagio scan este, y dice un 13%, 70 páginas. Bueno, pues ayer en la nota dicen que Moncloa no, 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 no ha revisado nada. ¿Y esto a qué viene? Pues hay una cosa que no publica, no sé si es el diario .es o el diario, como se llame, en fin. Esta cosa, el rojerío clásico, donde ellos van evacuando sus cosas. Es que hay una querella por esta compañía que tiene una franquicia para revisar los plagios, sobre todo en los exámenes, que es como funciona. Ver si alguien ha copiado o se ha hecho con las preguntas de un examen. En fin, que eso se puede averiguar, digamos, técnicamente. Luego se usa, o sea, también en algunos casos, para trabajos científicos. Tesis es muy raro que uno plagie toda una tesis. El caso de Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del gobierno de España, es único. Porque plagiar toda la tesis, que te la plagien unos negros y te la plagien mal, esto es único. Esto es la primera vez en la historia. No se conoce, tal vez en Zambia, voy a universidad, yo no estoy muy al tanto de cómo anda. Tal vez en Zambia, pero lo dudo. Dice que los alemanes dicen, ah, has aplicado nuestra franquicia. Pagando, hay que pagar. Esto es como abrir el Burger King. Tienes que pagar algo al Burger King, el tanto porciento que negocies. Si tú aplicas el software de Plaxcan, tienes que pagar a Plaxcan. Y Plaxcan se hace cargo del protocolo que tú usas, para que no engañes a alguien con la excusa de su nombre. Así que ha ido a Artur Andersen. Auditores que al mismo tiempo eran consejeros y tal, y aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Entonces, Plaxcan dijo que se creyaba contra Moncloa por decir que había usado, si no le daban el mecanismo que habían hecho para usar en algo que según demostró ABC y el mundo. Es plagio por arriba, por abajo, por el medio, irregularidades en todos los sitios. Bueno, un robo, es un robo, es un atraco. Él ha robado su título de doctor, nunca hizo esa tesis. Hicieron unos hombres de color y, por supuesto, la plagieron mal porque estaban mal pagados, venían del Ministerio de Industria. Los puso Miguel Sebastián, que es el que delató la estafa. Bueno, bien, y saca una Moncloa, saca una Moncloa, es que casi es un género, saca una Moncloa, es decir, una mentira, la presidencia del gobierno ayer, diciendo que en realidad la presidencia del gobierno no había hecho ese programa antiplaje, que eso se había hecho en el ámbito privado de Pedro Sánchez. Dice, ¿a qué es otro el presidente del gobierno? Porque yo juraría que los golpistas pusieron a Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez, ¿no? El que ha ido a Marruecos ahora, el que va en el Falconetti, el que va en el Falcon a todas las horas, es Pedro Sánchez, ¿no? Es el presidente del gobierno. Entonces, ¿cómo que en la Moncloa lo hizo en el ámbito privado Pedro Sánchez? Lo hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Pérez Castejón, con guión, Pérez Castejón. Pues no, fue en el ámbito privado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el secretario de Estado de Comunicación, el adjunto y el otro, dice, yo, cuando este caiga, que tal y como vienen los de Vox, nos van a echar en unos meses, que yo me voy a comer el marrón del plagio de este. Ah, no, no, ni hablar. Aquí, la Secretaría de Comunicación no ha sido. Esto, Begoña. Pero, desde el punto de vista, bueno, yo espero que Rivera se eche ahí a morderle, a roerle los zancajos, que decía Levedo. Porque vamos a ver, pero ¿cómo que el presidente del gobierno no, sino que fue en su ámbito privado Pedro Sánchez? Le dije, ¿pero esto qué es? Yo expliqué el otro día y no voy a abundar, que el problema del esquizofrénico es que vive realidades paralelas. Pero el problema de la múltiple personalidad es siempre el mismo, la falta absoluta de responsabilidad. Por eso matan, por eso abusan, engañan, mienten siempre. No hay las responsabilidades de una persona. Una persona se hace responsable de lo que él hace. Bien, mal, regular, queriendo o sin querer, pero es responsable. Si tiene varias personalidades, no es responsable de nada. Falconetti. Pero este es el panorama del tío que tiene que tomar una decisión, seguramente hoy, que es intervenir la autonomía de Cataluña. Lo va a hacer, sí y no, porque es Pedro Sánchez, pero también es el presidente del gobierno, que son cosas distintas. Entonces, Pedro Sánchez quiere intervenir. ¿Por qué? Para sobrevivir en la política. Pero el presidente del gobierno no quiere intervenir. ¿Por qué? Porque está ahí, porque le han puesto los golpistas. Y tendría que intervenir contra los golpistas, que lo han puesto ahí. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el hoy? Porque lo tiene que hacer hoy. Como máximo mañana, pero lo lógico es que lo haga hoy. Pues no lo sabemos. Porque es que hizo Sánchez puede hacer una cosa y la contraria. Decir una cosa y la opuesta. Y hacer algo y algo exactamente opuesto al algo que ha hecho antes. Y dice, bueno, entonces este tío está mal de la cabeza. Pero muy mal. Pero muy mal. Y esto no es una descalificación personal. Esto es un diagnóstico. Este hombre está mal de la cabeza. Está muy mal de la cabeza. Y conforme el estrés te hace más grave tu situación, cuando tienes una personalidad esquizoide, pues te disparatas más, te vuelves más loco, como suele decirse. Y está bajo presión. Total. Ahora se acaba de dar cuenta que lo de Vox es el primer bofetón que se va a llevar a la izquierda. Y se lo va a llevar él. Porque en las próximas elecciones ya son todos los socialistas de España con él o sin él. Y a este paso se van a pegar, no una galleta, se van a pegar toda la galleta, las campurrianas enteras, pero una caja de campurrianas. ¡Bum, bum, bum! Buenísimas campurrianas. Aguilar de Campo, toda la factoría de las galletas, María, son pocas al lado de las galletas que se van a llevar todos los candidatos socialistas. Si ha pasado eso en Cataluña, ¿qué no pasará en Castilla, en Valencia, en Madrid? ¿Qué no va a pasar? Están presos de pánico. Dice, pero vamos a ver, ¿qué pasa en Moncloa? En Moncloa dice, ah, no sé, el presidente tendrá que hablar con Pedro Sánchez. Y si lo de Cataluña, pues no sé, porque Sánchez tiene que hablar con presidencia del gobierno, a ver qué decide. Esquizo, el esquizo es el dividido, es un ser dividido, es una mente dividida, responsable, nadie. ¿Cómo son dos o más? Y lo de Cataluña exige intervenir ya. Lo decíamos ayer, y parece que se dieron cuenta anoche. Una autopista en España es una autopista europea. Si España es incapaz de garantizar la seguridad en una autopista europea, un camionaco de esos enormes europeos que llevan a lo mejor fruta de Almería a París, pues esto es un problema europeo. España no está cumpliendo con las normas básicas de todos los estados de la Unión, que es asegurar para empezar la seguridad en las carreteras. Y eso es evidente. Cataluña es tierra sin ley. Mandan los matones, que son los hijos de Torra. Torra, además, ha entrado en bucle, se ha vuelto a Tarumba, estuvo en Waterloo, debió tomar mucha ratafía con el Melenas, como ocho, y entonces ha decidido ponerse a dieta 48 horas, que le llaman huelga de hambre. Creo que el obispo de Solsona, que es el más separatista de todos esos obispos satánicos, todos satánicos y todos protegidos por la Conferencia Episcopal de Madrid, todos protegidos, a un cura de Soria, que se le ha ocurrido defender a Santiago Abascal, porque fue el que ofició la boda con su mujer, le ha hecho una bronca el obispo de Soria. O sea, por defender España, la reconquista. Pero a los obispos satánicos de Cataluña, eso no les dice nada. Que predican el odio a los catalanes y al resto de los españoles. Pues el de Solsona dice que se ha puesto también algo así como en huelga de hambre. No, hombre, no. Huelga de hambre total y hasta el final. Hasta el final, padre. Hasta el final. Total, espera el más allá. Fantástico. A lo mejor a usted le esperan las URIES, porque los reprobos... ¿Qué va a pasar hoy en Cataluña? No se sabe. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, que intervengan todas las instituciones catalanas. Que cierren TV3, que cierren Cataluña Radio, donde ha entrado Ciudadanos, por cierto, en el Consejo. Ayer sale TV3, pero acaba de entrar en la radio. ¿En qué quedamos? Salís por la puerta y entrés por la ventana. Hombre, no, eso hay que cerrarlo, sin más. Pero ¿cómo hay que cerrar la sexta? Los medios golpistas tienen que ser clausurados. Todos los medios económicos que ayuden al golpe tienen que ser cegados de inmediato y multados los particulares que se han beneficiado de eso. Y la policía y todos los organismos de seguridad del Estado tienen que intervenir para acabar con el golpe y con los golpistas. Dice, ¿con cuántos? Con todos. ¿O es que son muchos? Ya verás como cuando empiecen a entrar en la cárcel son menos. Porque hay una cosa que tiene acreditado el separatismo catalán, que es su infinita cobardía. La Torra se recluye en Montserrat. Dice que lleva dos días en huelga de hambre y de silencio. Estará sumergido en una barrica de aromas de Montserrat, que es un, por cierto, un licor horroroso porque tiene mucho azúcar, una resa catroz. Y él lo compensa con ratafía, que es todavía peor que los aromas de Montserrat. Una cosa horrible, pero horrible. Iba a decir que no se lo desea a mi peor enemigo. No, a él se lo desea. Bien. Pero, ¿qué pasa con Torra? Que es el jefe de los cedres. ¿Es el jefe? Pues si él presume de que sus hijos pertenecen a eso. ¿Y qué hacen los mozos de escuadra? Ayer, y esta es una de las cartas que mandó Marrasquita, antes grande, dice, en Humera, como es juez, lo fue. Ahora es un señor que está ahí en un gobierno de esquizofrénicos. Pero dice, en Humera los delitos que cometieron. Hay seis o siete delitos de máxima gravedad, todos de cárcel. Antes se decía prisión mayor, todos. Y los mozos colaboraron en esos delitos porque no lo impidieron. A raíz de ahí, lo natural es que el Ministerio del Interior, que paga a los mozos de escuadra, que dependen directamente de interior, que los pagamos todos los españoles, Marlaska dijo, me hago cargo, la Policía Nacional se hace cargo de la Consejería de Interior de Cataluña. Los mozos de escuadra quedan disueltos y los que quieran ingresar en la Policía Nacional, pues que vengan a ver sus antecedentes. Y después la Guardia Civil y se hace falta el ejército. Pero la vía eslovena, no. Cuando este tío habla de la vía eslovena, habla de 70 muertos, 2.000 heridos, pero porque inmediatamente empezó la guerra de Croacia y porque el ejército de Eslovenia, que era el ejército yugoslavo, se fue de Eslovenia. No se va a ir el ejército español, no se va a ir de España. Aparte que, como ya avisó Tardá, después de Cataluña vendrá la Comunidad Valenciana, Baleares y un tercio de Aragón. A ver si van a pensar que esto acaba aquí. De manera que este gobierno, puesto por los golpistas, tiene que ir hoy contra los golpistas. ¿Cómo lo hará? Lo hará, pues no sé, Pedro estará hablando con Sánchez a ver qué le dicen al presidente del gobierno. La Generalidad responderá hoy a las tres cartas que ayer le envió el gobierno de Pedro Sánchez advirtiendo de que mandará a la Policía Nacional si los Mossos no garantizan el orden. 400 agentes antidisturbios serán enviados a Barcelona el 21 de diciembre durante la próxima celebración del Consejo de Ministros. Carmen Calvo advertía de las consecuencias, pero descartaba el 155. La portavoz del PSOE, Esther Peña, no lo rechazaba. El 155 es la última medida a la que hay que llegar. Esto no puede volver a ocurrir. Repito e insisto que el presidente Torra está para garantizar la seguridad, la convivencia, la tranquilidad de Cataluña. En las próximas horas conoceremos estas medidas que se están estudiando. La aplicación del 155 se producirá, si tiene que producirse, en el caso de que se den las condiciones. Bien, ¿por qué se moviliza? Porque a alguien se le ocurrió hacer el Consejo de Ministros en Barcelona como gesto de qué, de sumisión. Pues ya ve cómo te pagan la sumisión los separatistas. Pero lo que pasa es que Cataluña está en manos de delincuentes. Durante años de la banda de Alí Puyol, luego del favorito de la señora de Puyol, la señora Ferrusola, que era Artur Mas. Dieron un golpe de Estado. El PP tragó. Dieron otro. El PP tragó. Pero llegó un momento en que ya proclamaron la República y dado que el PP tragaba y la oposición no reaccionaba, salió el rey. Y salieron los españoles inmediatamente. Y ese movimiento de hartazgo de una clase política, sobre todo de izquierdas, siempre templando gaitas con el separatismo, el millón de personas en Barcelona, por dos veces, la votación en Andalucía y espera que nos dejen votar. Y espera. ¿Y quién va a pagar esto? Pues los que lo tienen que pagar. PSOE, Podemos y los separatistas. Pero, mientras tanto, hay un problema esencial. Los que tendrían que estar en la cárcel están en la presidencia de la Generalidad. El que predica la guerra civil, que bajará hoy del monte, de Montserrat, para ser racista, una virgen negra, como decíais esta mañana, negra, negra, negra. O sea, no es moreneta, es que es negra. Las vírgenes negras son una tradición española ya prerromana. Había cultos que significa la tierra, la tierra oscura, la tierra fértil. Las vírgenes negras, la de mi pueblo, la virgen del Tremedal, es una virgen oscura. La moreneta es negra, la del Pilar. Las vírgenes más antiguas son vírgenes negras. En Europa es una tradición. La virgen negra que significa la madre tierra, la fértil, la que perdona, y la buena. Bueno, pues ahí está. Y cuando baje, ¿qué va a hacer? Dar órdenes a sus hijos de que se disuelvan. Porque está presumido en Internet de que sus hijos, presumido en Twitter, en una de estas redes infectas. Sí, digo infectas porque si quieres conocer a un canalla, entra en Internet. O sea, no falla. Hay gente buena. Pero toda la basura está en eso que llaman redes sociales y asociales o antisociales sería más correcto. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Va a disolver a sus hijos? Porque Torra es el jefe. ¿Los va a disolver? No creo. ¿Van a disolver a Torra? Pues me extrañaría. Pero esta es la situación. Los CDR esperan las órdenes de Torra. Ayer, uno de los fundadores del grupo terrorista Terrayure llamó a la ocupación del Parlamento el 21 de diciembre. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha pedido medidas extraordinarias y apunta a la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de los mosos. Ciudadanos defiende las dos vías. Pablo Iglesias, que ayer participaba en Barcelona en la presentación del libro de Enric Juliana, acto que fue interrumpido por un grupo de jóvenes con banderas de España, cree en el feminismo como una fuerza transversal. Además, apunta que con la fuerza Sánchez no conseguirá nada. Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Por eso le pedimos de nuevo al presidente del gobierno que aplique el artículo 155, que ponga orden en Cataluña. Esto no va de hacer consejos de ministros, esto va de actuar, tiene los mecanismos para actuar, se niega a utilizarlos y será su responsabilidad lo que pase de ahora en adelante. Hay una revolución de las mujeres. Está entrando de lleno en la política y no solamente a través de los mecanismos ya clásicos de discriminación positiva, sino que incluso feminiza la política y plantea, digamos, una crítica a la virilidad como valor político. Esto es lo que decía el otro día, hecho en falta, se ve que le echaron en casa una bronca a Irene. El otro día dijo que la virilidad había entrado en crisis, como hecho político. Y ahora, pues dijo exactamente, hay una crisis de la virilidad como actor político. Él es viril, él es mansperial, o sea, él es el machote, él es el espatarrado y zafio y vasto y malo, pero malo, malo. Y se ha visto en Andalucía, pierden las elecciones y entonces llama a quemar contenedores, a arrasar terrazas y a insultar a los de Vox naturalmente con el respaldo de la Sexta, que es el brazo armado de Podemos. Ayer, Pedro J., aparte de acusaciones no siempre fundadas contra la empresa, empresa, pues como, socia nuestra, que es del mundo, dijo algo que eso sí era verdad. Y es que juegan, el grupo Planeta juega a los dos bandos de la guerra civil. En Antena 3, excepto por la mañana que es separatista, pero bueno, en general, digamos, es más moderada. Y con la Sexta juega la... Pero están jugando a la guerra civil, no a las dos Españas, están jugando a la guerra civil. Porque la Sexta, cuando hace esos programas de odio, a todos los que son, antes era el PP, luego la tomaron con Ciudadanos y ahora la toman con Vox. Pero siempre lo mismo, es machacar, eliminar, triturar, despiezar, matar, encarcelar al discrepante. Su modelo es Cuba y Venezuela. Esto es la Sexta. Ayer pidió, me dio disculpas, Cristina Pardo, presumiendo, no sé de qué presume siempre, ser la chica de Ferreras no es para presumir, sinceramente. Es horroroso. Y no será porque no tenga una buena familia y una buena educación. O sea, se echó a perder sola. Dice, desafortunado, no, no, desafortunado, no, hicisteis lo que queríais hacer, que es señalar, igual que los nazis a los judíos, puerta por puerta a los votantes de Vox. Aquí en esa casa vive uno de Vox. Si hoy no han cerrado la Sexta ni han echado a la Pardo, al Ferreras y a toda la Patulea, al Guarrón y ni compañía, es porque no tienen decencia ni dignidad los señores del Grupo Planeta. Pero si hubiera un gobierno de España decente, les quitaría la licencia de emisión ayer. O sea, no hoy, ayer. Entonces, no sería desafortunado, sería una fortuna porque te pagarían el despido. Y se acabó. Y nunca más. esta cadena, es una cadena siniestra, esclavista, la creó Soraya ilegalmente mediante un acto de prevaricación continuada un mes de agosto con un informe en contra del Tribunal de Competencia para que las pérdidas de la televisión creada por Zapatero y Roures, Roures, el golpista Roures, fueran absorbidas por Antena 3 y empezaron a jugar a la guerra civil. El problema es que en Cataluña ya están en el umbral mismo de la guerra civil. ¿Y quiénes han creado esto? La Sexta. La Sexta. Quítenle el altavoz de la izquierda al separatismo catalano vasco y se queda en nada. Y luego dice Gorilas en la niebla que esta es radio, es la radio de Ruanda de las mil colinas que llamamos al genocidio. Genocidio llamas tú que todavía no has dicho quién te dijo qué fuentes de la lucha antiterrorista te dijeron que provocaras la mayor trola, el mayor embuste de la historia del periodismo mundial. A ver, Antonio García Ferreras, ¿quién te dijo que había terroristas suicidas islámicos con tres capas de calzoncillos que habían aparecido en los trenes? ¿Quién te lo dijo? Cuando cerréis el programa de Cristina Pardo puedes enviarla a dar volteretas pero basta con que lo cuentes tú. ¿Te lo dijo Vera, te lo dijo Cebrián o te lo dijeron directamente a ti las cloacas? ¿Te lo dijo Villarejo, te lo dijo El Gordo, te lo dijo alguno de las cloacas policiales? ¿Quién te lo dijo? Alguien con ese currículo que tiene en su haber la mentira más gorda de la historia del periodismo mundial que cambió, ha cambiado el decurso político español. El 11M lo cambió todo. Estamos viviendo de los restos del 11M. Estamos padeciendo lo que empezó entonces. pero ánimo Ferreras, venga, ánimo. Bueno, por último, conviene recordar que ayer Carmena hizo pues lo típico de ella. Es una farsante total, hay que reconocer que lo hace muy bien, va de abuelita, abuelita, es más mala, es un dolor. Entonces había prometido su asistencia a un acto de respaldo a los venezolanos que luchan contra la dictadura. Pero claro, ¿cómo va a luchar contra la dictadura si ella está al frente del ayuntamiento de los Podemitas que es un partido que nace directamente en Caracas? Hay que recordar y lo pienso hacer toda la campaña electoral que el candidato de Venezuela en Madrid, el candidato de la narcodictadura venezolana se llama Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es el que hace apenas 10 días dijo que no le costaba que hubiera hambre ni exiliados, hay más de 2 millones de venezolanos que salen como pueden porque no tienen ni para comer ni para curarse. No hay medicamentos más básicos. Aquí la eurodiputada Beatriz Becerra nos contó que ella, ella en persona había visto en los campos de concentración en la frontera de Brasil y de Colombia donde recogen por centenares de miles a los venezolanos que huyen de la dictadura comunista cómo se prostituían las chicas, las niñas por un trozo de pan. Exactamente lo mismo que pasó con las mujeres de los cosacos en tiempos de Lenin que para sobrevivir se prostituían en los campos de concentración con los bolcheviques. exactamente exactamente igual. Bueno, pues el candidato de ese régimen asesino que dice que no le costan esos datos se llama Íñigo Errejón y la representante máxima del poder comunista en el mundo en Madrid se llama Manuela Carmena. De manera que está bien que ayer no acudiera a ensuciar con su política presencia el acto de los venezolanos decentes. Manuela Carmena incumple la promesa que le hizo al padre de Leopoldo López y no acude al acto con opositores venezolanos en la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo hicieron acto de presencia concejales del Partido Popular y Ciudadanos que acompañaron Antonio Ledezma y Lorenz Ale entre otros. El secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro ha cifrado en 288 el número de presos políticos en Venezuela. Martínez Almeida censuraba la traición de la alcaldesa. Ledezma pedía una mayor intervención de la comunidad internacional. Los que conocemos a Manuela Carmena sabíamos que mentía. Los que conocemos a Manuela Carmena sabíamos que puso esa mirada fría que le caracteriza para decir algo que sabía que no se iba a hacer. Y nosotros año y medio después nos hemos cansado de que no se produjera ese acto de pura justicia en la ciudad de Madrid porque como ha definido la Unión de España somos la madre y patria. Se cumple 70 años de la vigencia de la Declaración de Defensa de Derechos Humanos pero tenemos que decir que eso es papel mojado. Es necesario que en este momento se produzca un grito de la comunidad internacional para denunciar cómo se siguen violando los derechos humanos. Sobre esa carta se desfecó Fidel Castro y me perdonan la frase pero hay que decirlo. Y los jefes de Podemos ¿Quién ponía ella Carmena? Falconetti porque a las elecciones las gana el PP. El PP y Ciudadanos Esperanza Aguirre y Begoña Villacís en un gesto de generosidad le ofrecen al PSOE la alcaldía Antonio Carmona el réprobo el huido el cobarde porque ahora con la crisis del PSOE Carmona hasta podría seguir de alcalde ser alcalde de Madrid con tal de que no lleguen los comunistas porque sabían lo que eran lo que son lo que han hecho con Madrid convertirlo en un estercolero ¿Y qué hizo Falconetti? No, no, no todas las capitales a Podemos ¿Por qué? Porque él estaba ya en su proyecto que es gobernar con los comunistas y los separatistas lo echaron del PSOE por eso y volvió a entrar por la puerta de atrás si lo hubieran echado del partido no hubiera podido volver a entrar cuando los pillaron porque es que además de ladrón de tesis es que ladrón de votos es que le pillaron un tío abrió una cortina y cuando estaba Verónica Pérez la de los perejiles a ti en la sede de Ferraz descorren la cortina y están los de Sánchez metiendo votos en una urna es que los pillaron momento para echarlo del partido pues no se atrevieron nunca hagas eso en fin vamos camino de la tertulia es la mañana es radio